¡Suscríbete! De lo que yo les comparto por mis redes sociales Pues los invito a seguirme por allá Por aquí les están apareciendo Me mantengo un poquito más activa en Instagram Así es que ¿Qué están esperando? Vayan y síganme por allá Y como ustedes ya se podrían haber dado cuenta En esta ocasión voy a estar haciendo el unboxing de Oh My Box México Que es esta cajita de maquillaje que se distribuye en la República Mexicana Valga la rebusnancia Y pues esta cajita tiene cuatro variaciones dentro de lo que es maquillaje Y también tiene la opción de cajita de cuidado de la piel Nosotros pedimos lo que es la segunda opción de la variación de cajas de maquillaje Que es la Oh My Box Full Esta tiene un precio de $539 pesos Recuerden que tenemos código de descuento con Oh My Box Les va a estar apareciendo por aquí Y aplicando el código de descuento La cajita tiene un precio de $485 pesos Más envío Ya ustedes deciden si quieren paquetería de FedEx De DHL o si quieren correos de México Me parece que en algunas ocasiones El envío por correos de México es gratis Así es que los invito a que chequen la página de Oh My Box Para que estén un poquito más al tanto de todas esas promociones Y también si pides tu cajita en los primeros días del mes Te hacen un obsequio de un producto extra Así es que estén muy atentos a todas esas promociones que ofrece Oh My Box Y pues bueno, ahora sí vamos a comenzar con lo que es nuestra cajita Como ustedes se pueden dar cuenta Nosotros pedimos la paquetería de FedEx Es así como llega en esta bolsita Pero, ahí va el pero de esta ocasión Si ustedes se pueden dar cuenta O sea, me emociona que nos haya llegado esta paleta Que de hecho ese era como el artículo que podías elegir para tu cajita Es una paleta de estas grandes de Morphe Pero si ustedes se pueden dar cuenta Viene como que salpicadita De algo que se rompió dentro de la caja Entonces, de hecho La caja de Oh My Box como tal También venía así como que sucia del producto Así es que es un producto que ha de venir hecho papilla Adentro de la caja Porque ya para que se haya salido de la caja Y ya hasta haya manchado la caja de las sombras Pues sí, es porque viene Viene ya pidiendo clemencia dentro de la caja Pero pues vamos a ver que es lo que se rompió Me gustaría, me gustaría así como una sugerencia Hacia Oh My Box Pues que tengan un poquito de más ¿Qué les diré? Como más cuidado al empacar las cosas O sea que en ocasiones nos han llegado Muy bien empaquetaditas con papel Con de este plástico burbuja Pero en algunas ocasiones Si vienen así como que pues Todo nada más en la cajita Entonces sí sería bueno Como que ese tipo de cosas Que son más frágiles Las pudieran poner en un poquito de papel burbuja O ya de perdiz en una bolsita de plástico En caso de que se llegue a romper Pues que no se desparrame para toda la caja Y pues como ustedes pueden darse cuenta La cajita si llegó bastante dañada O sea la cajita en sí está bien Pero ustedes pueden ver ahí que hay residuo de producto Por todos lados Así es que vamos a tratar de no hacer tanto cochinero O al menos no más del que ya está ahí Y pues sí Como ustedes se pueden dar cuenta Es un cuartetito de sombras Lo que viene dañado Está pues Básicamente perdimos una de esas sombras Nos quedó nada más ahí como que palempacho Y pues he de decirles que ese cuartetito de sombras Es el producto gratis que venía este mes Está, ay no sé Está súper raro Porque la cajita no está dañada O sea no se ve como que Hayan puesto nada encima de ella Pero me imagino que la han de ver así como aventado O algo así Y pues fue el momento que se rompió la sombra La verdad es que sí me pesa Porque los colores del cuarteto Se veían bastante bonitos Esto es de la marca Bueno ahí dice A o A creo Y pues es de una página que se llama Shop Miss A En esta página La mayoría de las cosas Cuestan un dólar Déjenme saber si a ustedes les gustaría Que probáramos cosas de esa página Porque la verdad que esta paletita Este cuarteto Se veía bastante prometedor Hace muy bonitos swatches Y pues podríamos probar Algunas cosas de esa página El siguiente producto Es de la marca Tan Lux Este producto Dice que es como un bronceador gradual Es algo así como una crema corporal Pero que te va a ir dando un bronceado Tú lo utilizas Y dice que después de una hora Vas a comenzar a ver así tu piel Como que con ese brillo De cuando te has bronceado al sol Y pues si lo quieres Digamos que como intensificar Pues lo sigues utilizando Día a día Dice que esto ayuda Como para los que se van bronceando Que son principiantes En esto del autobronceado Y que si quieres algo así como Más intenso Pues que lo puedes hacer Un día sí y un día no Para que vayas adquiriendo Un poquito de más color en la piel La verdad es que yo nunca He utilizado estos productos Déjenme ustedes saber en los comentarios Si utilizan alguno de estos productos De autobronceado Y antes de pasar al tercer producto La lución bronceadora Tiene un precio de $34 Ahora sí pasemos a este Bronceador e iluminador De la marca Rimmel London Este tiene un precio de $6.99 Si ustedes se dan cuenta Es de muy buen tamaño Y tiene unas tonalidades Muy bonitas Creo que son unas Una fórmula Que se puede ir construyendo No está así como que Súper súper pigmentada Desde el inicio Pero la puedes ir construyendo Y se siente Muy suavecito Así es que Creo que vamos bien Hasta el momento Como ustedes se pueden dar cuenta Ya quedamos Pigmentados Con ese dorado Por todos lados Los productos están Que no pueden más Pero bueno Nuestro cuarto producto Es este gel para cejas De la marca Morphe Este tiene un precio De $6 Y me agrada bastante El cepillito Si ustedes se dan cuenta De un lado es como planito Digamos que es semicircular Tiene el lado plano Y luego el lado De los pelitos Me agrada Porque ese lado plano Lo puedes utilizar Para peinar Así como que Con ganas La ceja para arriba Así es que Es un producto Que promete Y ahora si Nuestro penúltimo producto Es esta mascarilla De pepino De la marca Innisfree Esta tiene un precio De $1.80 Si ustedes viven En Estados Unidos Y les interesa La marca Esta la pueden conseguir En Sephora Y me agrada Porque aunque parece Una mascarilla De esas de papel No es una mascarilla De papel Estaba viendo por aquí Que es una mascarilla Biodegradable Que está hecha De fibras de eucalipto Entonces ya así como que No sentimos tan feo Utilizar ese tipo De mascarillas Y pues ya les estaré Platicando más adelante Que tal nos fue con esta Y ahora si Para olvidarnos De ese dolor Que nos dio ver El cuarteto hecho polvoron Esta es la paleta Que ha llegado En nuestra cajita Es la 35H De Morphe En esta ocasión Tu puedes escoger Entre una paleta De sombras O un juego De brochas También de la marca Morphe Entonces es por lo que Yo les digo Estén atentos A las redes sociales De Oh My Box Creo que se mantienen Mas que nada Activos En lo que es Instagram Y pues ahí Les dejan saber Las promociones Que hay Y si puedes elegir Tal o cual producto En tu cajita Entonces Yo digo Si ustedes gustan Probar la cajita Y pues quieren Así como que Sacarle el mejor provecho Estén al pendiente De todas esas promociones Y pues si Ahora vamos a ver Lo que son los swatches Ustedes pueden ver Que hace unos swatches Super Super bonitos Creo que esta Muy muy bien Pigmentada Eso si les voy a decir Es un poquito Polvosa Yo tengo Una paleta De Morphe Tengo dos Pero una es la colaboración Que hizo con Jeffree Star Pero así como que Nada más de Morphe Creo que tengo Si no me equivoco Nada más tengo una Y si La verdad que tiene Una muy bonita Pigmentación De estas grandotas No tengo ninguna Pero aquí Ustedes pueden ver Que lo que son Esos tonos La mayoría son tonos Muy muy profundos Pero los más oscuros Hacen un swatch Que Que les cuento Ustedes lo están viendo Tienen un muy 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 bonito swatch Entonces Creo que Se nos olvida Ese dolor que nos dio El polvorón Que nos llegó La verdad Es que me gustó Mucho esta paleta Está bastante Bastante pigmentada Simplemente El hecho de que Es un poquitito Polvosa Pero Yo les he dicho Siempre Por eso a mi me gusta Realizar primero Mis ojos Y ya después Realizar mi rostro Así si hay Caída de pigmento O lo que sea Pues no arruinamos Ese trabajo De rostro Y pues bueno Los dejo con el resto De los swatches Y venimos a hacer El recuento De nuestra cajita ¡Suscríbete al canal! Ahora si como ustedes pueden ver en esta ocasión nos estuvieron llegando 6 productos que como les mencioné el cuarteto era el producto que nos estuvo llegando digamos gratis o como regalito en esta caja. Esta caja tuvo un valor total sin contar el cuarteto de 1495 pesos con 80 centavos y si le restamos lo que nosotros pagamos digamos ya con el descuento nos daría una ganancia aproximada de 1010 pesos con 70 centavos. Así es que creo que nos ha ido muy bien en esta cajita déjenme ustedes saber cuál ha sido su producto favorito si han probado alguno de estos productos o si hay alguno que les llame la atención recuerden que tenemos código de descuento que les va a estar apareciendo por aquí también les dejo el enlace o my box abajo en la cajita de descripción. Y pues bueno yo creo que eso ha sido todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado si eso fue así los invito a regalarme ese dedito arriba a regalarme un comentario si ustedes pueden y estén sus posibilidades ayudenme compartiendo estos videos y yo creo que ahora si me callo me despido y nos vemos en un próximo video bye.